Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo esté yendo genial. Se viene un vídeo un poquito más reflexivo aquí en YouTube. Me apetecía ya hacer un vídeo así y me apetece continuar haciéndolos, la verdad. Así que estaremos en ello, esperando hacer este tipo de vídeos más a menudo. Hoy me gustaría hablar un poquito acerca del propósito, de qué le da sentido a nuestras vidas, ¿no? Porque a veces, a veces no, en general en esta sociedad andamos por la vida caminando sin cuestionarnos nada. Simplemente vamos a trabajar porque tenemos que ir a trabajar, vemos las noticias, porque se supone que todo el mundo ve las noticias. Buscamos un trabajo que normalmente no nos gusta, simplemente está ahí porque, o simplemente lo tenemos porque se supone que es lo que hay que tener. Estamos ocho horas de nuestra vida metidos en una fábrica, en una oficina o en cualquier lado, sin disfrutar de lo que realmente estamos haciendo. Que eso es lo peor, ¿no? Y yo creo que lo más grave de todo, así que hacemos de forma automática, es pensar. O sea, lo más que no pensamos, pensamos por pensar. No cuestionamos las cosas que tenemos en la vida, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que piensan las otras personas, lo que nos dicen las otras personas, lo que la sociedad, el gobierno, quien sea, nos dice que se supone que hay que hacer. Bueno, no lo pensamos. Es algo que... Que bueno, yo me río, ¿no? Porque en mi cabeza no entra el cómo puede llegar a haber... O el cómo nos cuesta tanto pensar en este tipo de cosas, y que encima muchas veces nos burlamos de la gente que está fuera del rebaño. Y quiero decirte que si tú estás dentro de ese rebaño, si consideras que estás dentro de ese rebaño o no, si simplemente estás siguiendo lo que se supone que la sociedad dice que hay que seguir, estás dentro del rebaño. Te digo una cosa. Lo llamo rebaño por un motivo. Y es que cuando... Hace poco lo dije en un vídeo, no sé si se ha subido ya o no, pero... Y se lo escuché también en un podcast y me gustó mucho esa referencia. Y es que cuando tú eres pastor, tienes un rebaño de ovejas, las ovejas todas hacen caso y siguen las órdenes de los perros y de los pastores. Entonces, un pastor sería imposible que tuviera un rebaño de gatos. ¿Por qué? Porque los gatos hacen lo que les da la gana. Por lo tanto, el gobierno te quiere a ti más pobre, más tonto y enfermo. Por lo tanto, no quiere que aprendas más de lo que a ellos les interesa. No quieren que ganes más dinero de lo que a ellos les interesa. Y no quieren que estés más saludable de lo que a ellos les interesa. Todo es un negocio. La educación es un negocio. La medicina, la farmacéutica más que la medicina. Yo en la medicina creo, en la farmacéutica no. La farmacéutica es un negocio. Por lo tanto, quieren que estés enfermo. Y el ganar dinero es un negocio. El que tú ganes mil euros es un negocio para ellos. No para los empresarios. Es decir, aquí los empresarios no son malos ni buenos. Los empresarios son gente que le ha salido bien su emprendimiento. Porque un día llegó a ser emprendimiento. Un día era solamente proyecto. Y al final, el empresario pasó por una fase de emprendedor. De busca vidas. Al final eso es lo que somos los emprendedores. Somos busca vidas. El punto está en que, si haces aquello que se supone que hay que hacer, estás dentro del puto rebaño. Ahora bien, hay un libre albedrío. Es decir, tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer. Siempre, 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 a todo el mundo. Y hay situaciones peores, obviamente, lo tengo claro. Pero siempre se nos presenta la oportunidad de elegir porque existe ese libre albedrío. Y tú puedes elegir a qué tipo de vida quieres enfrentarte. Si quieres una vida normal, como la de todo el mundo, sin más problemas, sin más complicaciones, simplemente vivir por vivir y morir cuando tengas que hacerlo. O quieres una vida con sentido, quieres una vida que realmente te aporte a ti, pero sobre todo aporte a los demás, a la humanidad, a la gente. Y te aseguro que no hay mejor sensación, porque está estudiado científicamente, hay un estudio que dice que no hay mejor sensación que cuando tú das a los otros. Más que cuando recibes, es decir, disfrutamos más la sensación, la emoción de dar que la de recibir. Por lo tanto, cuando realmente construyes esa vida con sentido, con un propósito, se disfruta. Acabas disfrutando mucho más. Por lo tanto, después de esta introducción un poquito larga, quiero hablaros un poco de mi experiencia. Porque no voy a hablar de otros, voy a hablar de mí, de mi experiencia, de lo que a mí me ha ido bien, a mí me ha ido mal, lo que me ha funcionado y lo que no. Así que ahí lo tendréis, si os sirve bien y si no también. Porque sí que es verdad que hay veces, hay personas que sí quieren salir del rebaño, que sí se dan cuenta, pero no saben qué hacer, no saben cuál es su propósito, no saben qué hacer en esta vida, cómo llenarla, cómo darle sentido. Y aquí hay un gran matiz, aquí hay un gran punto, y es la diferencia entre una vida feliz y una vida plena. La vida feliz no existe, porque la felicidad son momentos. Si tú quieres una vida feliz, deberías como no tener prácticamente el sentimiento de dolor. Ojo, dolor, no sufrimiento. El sufrimiento lo creamos nosotros en nuestra cabeza. El dolor es dolor. Se puede morir un ser querido y te duele. ¿Qué haces con el dolor? Dolerlo. Ya está. No hay que hacer nada más. Ese es el punto. Cuando sufres, es cuando te metes esa idea en la cabeza, y no simplemente tú te estás machacando más de lo que realmente la situación es. No hay que hacer las cosas más grandes de lo que son. Por lo tanto, simplemente cuando te ocurra algo, duelelo y ya está. Por lo tanto, la vida feliz no existe. Existe una vida plena. Y la plenitud se consigue cuando tienes un propósito. Bien, primera parte. ¿Cómo conseguimos, cómo encontramos ese propósito? Lo primero que hay que hacer es una reflexión interna. Una reflexión contigo mismo, con una técnica, una estructura, una técnica japonesa que se llama ikigai. Un ikigai, en Japón, lo llaman así, a el propósito de la vida de la gente. Y tiene cuatro pilares clave. Es decir, para hacer este ejercicio tienes que sentarte, irte al campo, hacer lo que quieras, pero relajarte sobre todo, haz unos minutos de respiraciones profundas para estar bien relajado y con la mente bien abierta, por decirlo así. Y tienes que tener en cuenta o buscar cuatro cosas, ¿vale? Que ese propósito cumpla con cuatro cosas. El primer pilar, importante. Aquel propósito, aquello a lo que vayas a dedicarte, tiene que gustarte. Tiene que apasionarte. Apasionarte no significa que algún día estés tan cansado o tengas tantos problemas que lo vayas a mandar, tengas las ganas de mandarlo a todo a tomar por culo. Eso puede pasar. Pero eso es así, es un sentimiento, un pensamiento que pasa así por la mente y no eres ni tú. Es tu parte de escasez, tu mente. La parte de escasez de tu mente es esa la que está hablando. No eres tú. Por lo tanto, aquello a lo que quieres dedicar tu vida, tiene que gustar. Por lo tanto, haz una lista de aquellas cosas que te gusta hacer, que disfrutas hacer. De esa lista, vamos a escoger el segundo pilar. Vamos a escoger las cosas que convengan con el segundo pilar. Tienes que ser bueno haciendo eso. Tienes que tener una habilidad, una... Si no tienes la habilidad, pero te gusta mucho, puedes llegar a desarrollarla. Pero mira si hay algo en lo que realmente te guste mucho y tienes una habilidad ahí atrás. Si realmente la tienes, ¡guau! Ya tenemos mucho. Una habilidad me refiero a algo que... O sea, me refiero a ese punto de destreza, de... Bueno, de que se te da bien, por decirlo así, ¿vale? Hay cosas que te pueden gustar mucho y no se te dan bien. Y a lo mejor aprenderlas es más complicado. Pero puedes llegar a aprenderlas, ¡ojo! Pero para eso tiene que gustarte realmente. A lo mejor lo empiezas a hacer y dices, ¡hostia! No me gusta. Bien. No pasa nada. No es un fracaso. Es un aprendizaje. Has aprendido que eso no te gusta, por lo tanto pasamos a una siguiente opción. Bueno, bien, tercer pilar. Tiene que aportar algo al mundo. Tienes que estar aportando algo a los demás. Porque el cuarto pilar va sobre esto. Y es que el valor que aportes a los demás, el valor que aportes a la gente, a las personas, se traducirá, si tienes inteligencia empresarial, si tienes un buen negocio detrás, si tienes una buena estructura detrás, se traducirá en dinero. Por lo tanto, el cuarto pilar es que aquella actividad que hagas te dé dinero. Te dé dinero para poder vivir, para poder tener la vida que quieres. Es libertad. Porque es así. Vivimos en un mundo que es capitalista. Por lo tanto, o te adaptas o sigues el rebaño. Hay que adaptarse. Un día, si realmente llegamos a despertarnos, y a despertarnos me refiero a tener una consciencia muy alta, un nivel de consciencia muy alto, que en ese momento a lo mejor es probable que montemos ciertos sistemas y literalmente no tengamos que trabajar nunca más, porque todo lo harán las máquinas. Por lo tanto, el dinero ya no será necesario, porque todo estará hecho por máquinas. Esa es una vaina mía que yo tengo en la cabeza, que también lo escuché por ahí, y me gustó muchísimo y dije, me lo quedo. Pero bueno, si no despertamos, probablemente lo que va a ocurrir es que las máquinas nos destruyan, las inteligencias artificiales, que se cree automáticamente una y nos mande a todas a tomar por culo y se extinga la humanidad. Puede ser, pero bueno, no lo sabemos. Así que esperemos que no. Pero creo que si realmente llegamos a despertarnos bien, pues bueno, puede llegar a estar muy bien. Y entonces ahí sí que vamos a tener que tener un propósito. Y vamos a tener que vivir de eso. Porque hay que darle significado a la vida. Por lo tanto, resumiendo, primer pilar, tiene que gustar de mucho aquello a lo que vayas a dedicarte. Tienes que ser bueno, tienes que tener una habilidad ahí, tienes que tener, bueno, cierta técnica, cierta destreza, ¿vale? Tercero, tienes que aportar algo al mundo. Y como más aportes al mundo, al mundo, a muchísima gente, como más gente impactes con mucho valor, más dinero ganarás. ¿Sí? Cuarto pilar, dinero. Tiene que darte dinero. No me sirve que digas, no, es que, por menos de momento, no me sirve que digas, no, yo no quiero dinero. No vas a llegar a ningún lado, te va a ir mal. Tienes que tener, tienes que generar dinero con aquello que hagas. Por lo tanto, ni puedes solamente enfocarte en generar dinero porque vas a dejar al lado toda la parte de desarrollo personal y es importante. Y no puedes enfocarte solamente en desarrollo personal. Tienes que ganar dinero porque si no te va a ir mal. Por lo menos en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Bien. Segunda parte. Aquí viene la acción. Ahora, con aquello que has aprendido, con aquello que has aprendido, me refiero, que aquellas conclusiones que hayas sacado, es decir, aquella habilidad que quieras ya sea desarrollar o ya sea dedicarte o lo que sea, tienes que probarlo. Tienes que darte a conocer, tienes que ver si se te da bien, si te gusta, si no. Tienes que probar acerca de eso. Si te gusta, por ejemplo, el otro día, fui al barbero a cortarme la barba, seguramente verás este vídeo, y me preguntó, bueno, no sé si me preguntó o fui yo quien le dije, pero bueno, la cuestión es que estuvimos hablando un poco de su propósito, de qué le gustaría hacer tal, estuvimos hablando un poco de eso. Y me comentó que le gusta muchísimo programarlo y dije, hostia, que le gustaría aprender a programar, más bien. Y dije, ostras, qué diferencia de la barbería programar. Pero que en realidad una de las cosas que le gustan mucho es la barbería, ¿no? Es cortar el pelo, tal. Y ahí yo estuve pensando un poco, le expliqué este concepto de Ikigai, y dije, ¿y por qué no...? Se me ocurrió así, pum, pum, pum. ¿Por qué no aprendes a programar, aprendes cómo utilizar las inteligencias artificiales para crear aplicaciones con las que poder vendérselas a barberías? Sistema al cual ya sabes cómo funciona o problemas que pueda haber dentro del negocio, ya sabes cuáles hay porque estás dentro de ese negocio. Aprende a crear aplicaciones y vende esas aplicaciones a las barberías. Aplicaciones de, por ejemplo, reserva de citas. Es una locura tener que reservar las citas por papel. O sea, es una barbaridad. Ahora mismo, con las herramientas que hay, puedes hacer una aplicación así y literalmente la gente joven vas a tener que vendérselo a una persona joven o a una barbería donde vayan personas jóvenes, obviamente. Una barbería de pueblo donde vayan abuelos no se lo vendas porque no le va a ir bien. Pero a una barbería joven donde puedan ir jóvenes, todos tenemos teléfonos, una aplicación que puedas descargarte que es mucho más barata o mucho más no barata es mucho más es mucho más fácil de utilizar. Hostia, puede dar una facilidad, un valor muy alto. Cobra 500 pavos por aplicación y métele una membresía, por ejemplo, de 50, 100 euros al mes para hacerte mejoras, hacerte cambios, si hay problemas. Ya se buscará una serie de valor que puedes aportarle mensualmente para alargar la vida de ese cliente. Pero hay muchas formas de hacerlo. Y de ahí sacamos un negocio. Es algo que me gusta, que si no tiene habilidad puede aprenderlo porque hay IAS que te lo hacen, teléfonos artificiales que te lo puedan hacer. Estás aportando algo al mundo, una facilidad, un valor que para la gente puede estar muy bien y estás ganando dinero por ello. Si haces 5 ventas son 2.500 pavos y haces 10 ventas son 5.000 euros. Y si encima descobras la suscripción pues ya son 500 euros más o 1.000 euros más al mes. Ese es el punto. Al mes. Alargar la vida útil de ese cliente o de cada cliente. Buscar cómo hacerlo. ¿Vale? Por lo tanto este punto ha sido de explorar opciones. Prueba qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Haz cosas. ¿Vale? Tercera parte y aquí viene lo complicado. Tienes que tomar una decisión. En cuando ya hayas probado cosas, explorado opciones, etcétera, tienes que tomar una decisión de en qué vas a enfocarte, qué vas a crear, qué vas a hacer y estar full en eso. Es decir, puedes tardar X tiempo en que eso funcione, pero vendrán personas, vendrán modas, vendrán tendencias que te van a decir hostia, pues meto el dinero ahí y puedo invertir y ganaré más. No. No porque van a desenfocarte. Enfócate en aquello que estás trabajando y que estás creando. Crea una marca personal tuya que la gente te conozca por algo. Eso es lo importante. Que la gente te conozca por eso. Y en el momento en que estés creando esa marca, en el momento en que tengas esa comunidad, hoy en día, el secreto de cualquier negocio es tener una comunidad de fans, una fanbase. Luego os explicaré qué es lo que yo hago para que tengáis un poco de idea. pero el secreto de cualquier negocio hoy en día es tener una fanbase y no ha habido un momento en la historia de la humanidad más fácil para promocionar tu marca y traerlo. Por lo tanto, este punto simplemente cuando encuentres aquello a lo que quieres dedicarte enfócate a full en eso y a muerte con ello. El punto es que vas a tener problemas, seguro, vas a tener complicaciones, seguro, pero si encima de que tienes problemas, tienes complicaciones, etcétera, no te gusta lo que estás haciendo, es lo peor que puedes hacer. Por eso, cuando el motivo por el cual empiezas a hacer una cosa que no sea porque te da más dinero, sino porque te gusta mucho y sabes que se plantea cualquier problema y vas a resolverlo. Ese es el punto diferente. ¿Vale? Bien, por último voy a contaros un poquito qué es lo que yo hago, cuál es mi negocio, cuál es mi fuente de ingresos. Yo tengo una agencia de OnlyFans. Sí, es una agencia, simplemente nos dedicamos a gestionar en OnlyFans de chicas. Ya está. Llevo un año y pico trabajando en ello, trabajando dentro de la plataforma de OnlyFans, estuve con Andorra viviendo durante un tiempo y la verdad fue una experiencia brutal, me encantó, quiero volver a vivir ahí. pero hay algo que yo me di cuenta y es que por eso empecé yo con mi agencia porque antes trabajaba yo para otra agencia y es algo que yo me di cuenta y es que el mercado que había tenía que morir. Estábamos abrumando ese mercado. Es decir, en OnlyFans se vendían promociones, de otras chicas entonces tú podías entrar sin tener una fanbase de fuera y en marzo del año pasado yo estaba facturando yo con la agencia en la que trabajaba estábamos facturando 150.000 pagos o sea, era una puta barbaridad y estaba genial el problema el problema es que estábamos comprando o estábamos vendiendo a gente que literalmente buscaba eran seguidores no eran fans para que iban más cachondos que una moto más calientes con la moto y pues bueno lo compraban ¿cuál es el punto? el punto es que cuando había modelos que ganaban el 90% de sus ingresos y te hablo de que una sola modelo podía estar facturando 100 o 150 o 200.000 euros al mes el 80 o 90% de sus ingresos eran promociones no era la venta de los fans de los vídeos de las cosas de los servicios que podía tener ahí el punto es que ese mercado iba a petar por algún lado era obvio porque hay demasiado spam y había estafas había chicas que no que vendían X cosa y no hacían lo que tenían que hacer ¿no? entonces ¿cuál es el punto? el punto es que yo me di cuenta que eso estaba cada vez yendo a menos yendo a menos ¿por qué? porque estábamos comprando seguidores la plataforma se llama OnlyFans pero eso no son fans son seguidores por lo tanto hay que crear tu propia base de fans ¿cómo creas tu propia base de fans? con redes sociales no hay una forma más sencilla de hacerlo si es que hoy en día puedes hacer lo que quieras con eso entonces yo me di cuenta que teníamos que crear perfiles de redes sociales de las chicas empezar ahí a interactuar tal y ahí dar esa confianza porque era lo que faltaba era lo que el fan te estaba pidiendo a gritos sin decirte la palabra confianza confiar en ti porque no te conoce porque el fan entraba en el perfil de una chica y veía veía 20 chicas diferentes por lo tanto no era un fan era una persona que iba a buscar quien se lo hacía más barato y más rápido no queremos eso queremos un fan que idealice a esa persona que realmente la quiera a ella por lo que es por lo que le gusta por su cara su pelo su forma de ser lo que sea pero la quiere a ella ese es el punto entonces hay que tener una base en redes sociales y esa base luego ya la extrapolamos y la convertimos en only simplemente entonces eso era lo que no veían las chicas y siguen sin ver por eso a mí me está funcionando en la agencia porque las chicas que antes facturaban una pasta una pasta me vienen y me dicen ¿qué estás haciendo? se lo explico y dicen coño es que tiene todo el sentido en el mundo es que es que es lo que he dicho al principio del vídeo no nos cuestionamos las cosas vivimos porque tenemos que vivir hacemos las cosas porque la gente lo dice ah pues yo hago lo mismo no joder piensa las cosas antes de hacerlas entonces bueno eso es a lo que yo me dedico tengo una agencia así que no sé si un día sacaré un curso una formación haré algo para enseñar cómo montar una agencia o cómo empezar con una agencia de only pero bueno aquí estamos espero que os haya gustado el vídeo no quiero enrollarme mucho más y nada espero que os aporte mucho espero que espero continuar haciendo este tipo de vídeos me encanta la verdad hablar así a la cámara y hace tiempo que no lo hacía ya lo sabéis los que estáis suscritos no sé cuánto va a llegar este vídeo pero bueno ahí estará y me encantaría hacerlo cada día la verdad creo que también subiré este vídeo a podcast así que bueno ahí estaremos un abrazo enorme un beso y cualquier cosa pues ahí estamos vamos subiendo cada día vídeo contenido chao chau 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 chau